Para hacer este locro espectacular, lo que vamos a hacer es, primero vamos a poner a dorar la carne que vos quieras. Yo en este caso le puse un azotillo, le agregué chorizos cortados en rodajas y le puse cueritos de cerdo. Vos podés elegir lo que tengas y lo que quieras, siempre y cuando tenga una proteína. Luego lo que tenés que lograr es que se dore para poder levantar ese fondo. A ese fondo le vas a agregar las verduras, que en este caso son pimientos, cebollas y zapallo lleva. Ahí lo mezclás todo y dejas que se funda y que se dore. Una vez que tenés todo dorado, comenzás a agregarle el fondo de cocción, despacio, con paciencia. Ya por otro lado, vas a tener tus legumbres hidratadas del día anterior. Yo te aconsejo que las cocines antes y que cuando estén tiernas, las cueles y las preserves para agregárselo luego a este sofrito. Una vez que tengas todo dorado, agregás las legumbres tiernas, lo condimentás con pimentón, con pimentón ahumado, con sal, con pimienta, con orégano. Y no te olvides el laurel, que es fundamental. Ahí todo junto, atento a agregarle líquido. Vas agregando líquido hasta que te quede una textura cremosa. Ahí lo vas a sacar, lo vas a dejar descansar y lo vas a disfrutar con tu familia. La salsita picante no la agregues a todo. Ponela aparte para que todos puedan disfrutar. Y a quien le guste el picante, usás el ají ese de la mala palabra. Lo picas bien finito con una cebollita de verdeo y le agregas picante y frescura a este locro patrio para que disfruten todos en familia. ¡Viva la patria!